Muy buenas a todos, bienvenidos a otro skin, esta vez se trata de Nocturna del Vacío y empecemos como siempre por los gritos de guerra. Hay mas sacos de carne que rebanar. El baile. Y la risa. Vamos a los hechizos. Aquí estamos viendo como se mueve el personaje y como es. Los auto attacks. Y hemos visto también la pasiva. Vamos a utilizar de nuevo la pasiva. Ahí la vemos. Vamos a hacerla de nuevo. Ahí está. La Q. La U doble. De nuevo otra Q. La E. Otra Q. Otra Q. La E. Y otra E. Y por último vamos a la R. Vamos al récord, la recuperación Y por último la muerte Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo